¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, lo primero es deciros que feliz año a todas Espero que este año sea buenísimo para todas Que sigamos aquí con el canal Que pasen cosas buenas de vuestras vidas Y nada más, ¿vale? El vídeo de hoy es de los regalos que me ha hecho Anny Mi amiga de Brasil, la del blog No son mis regalos, es un intercambio que hemos hecho de regalos Yo le he comprado regalos de aquí a ella Y ella me compró regalos de allí para mí, ¿vale? A ella le llegaron antes de Navidad O sea, eran regalos para Navidad, el intercambio de Navidad Pero los míos llegaron antes de Reyes Así que os voy a enseñar muchísimas cosas Intentaré ir rapidito, ¿vale? Bueno, voy a empezar con estos cuadernitos Me regaló una agenda ¿Vale? Esta es la agenda Y cada día es... Tiene una decoración distinta, ¿vale? Como veis Y es de Proche Person De Tilibra, ¿vale? Es la marca de la agendita Esta agenda la voy a utilizar para mí Y también me regaló este cuadernito Que por dentro es así ¿Vale? Pone lo mismo, las muñequitas Y este lo voy a utilizar para el canal, ¿vale? Este va a ser el cuaderno de 2011 Para vuestras peticiones Y para los vídeos que tengo pensado así Así que... Me ha encantado esto Mírmela para que veáis Esta es la portada del... Del cuadernito Y esta es la de la agendita ¿Vale? Bonísimo Me ha encantado esto Vamos a seguir También me regaló Además de muchas chucherías Ya lo veréis Me ha regalado un montón de cosas La caja pesó 5 kilos Y no lo han... Bueno, sí que la han cogido en las aduanas Pero no me han hecho pagar nada Así que soy muy contenta también por eso Me regaló de una marca Que se llama Butch Butchi Me regaló estos lápices de ojos Son todos waterproof No os voy a hacer los swatches, ¿vale? De esto porque... Bueno, si lo hago lo haré en el blog Y ya tendréis cuando suba este vídeo Ya lo tendréis aquí en la cajita de información Los swatches de todo Estos son los lápices Como veis hay uno verde Uno gris Uno blanco Uno beige Que no tenía ninguno beige Uno azul El marrón Y el negro Los colores me han encantado Y sobre todo me ha encantado Lo que dura, ¿vale? Lo puedo comparar con los 24 a 7 De Urban Decay Perfectamente Son iguales suavecitos Y por lo menos el negro Que es el que he probado Para estar todo el día Porque me fui a trabajar con él Me ha durado todo el día, ¿vale? Aquí lo pone en portugués Que es waterproof, ¿vale? Pone a prueba de agua Y... Me encantaban Estos lápices de verdad Y el beige me hizo muchísima ilusión Porque no tenía ninguno Así que nada Así me enseño las cositas De Vult también me regaló Un dúo de sombras ¿Vale? Es el dúo 09 Como veis Y es uno con... A ver Azul ¿Vale? Son azules Pero es un azul Como un azul piscina Muy clarito Y un azul oscuro Tiene shimmer Y de verdad que son preciosos Lo pondré en el blog Los swatches Para que lo veáis Luego me regaló también Esto es como un kit de maquillaje ¿Vale? La marca es Jasmine O Jasmine Bueno Os lo voy a enseñar ¿Vale? Esto no es como los de H&M ¿Vale? Los dejé loquito Y que... Estas veis que tiene muchísima purpurina Que luego cuando pasamos el dedo Ya se va toda la purpurina Y era solo la capita de arriba No Veis que el negro lo he probado He estado rascando un montón de tiempo Y seguía con la purpurina Así que es todo Son preciosos los colores Con muchísimo shime Como me gusta a mí No es shime Es purpurina pura Y esto me ha encantado ¿Vale? Me ha encantado de verdad Y luego abajo Viene con una brochita De siempre que tiramos Y dos coloritos ¿Vale? Que son estos Uno tirando al malva Y otro tirando a rosita A melocotón Y luego un espejito También ¿Vale? Esto lo voy a poner En mi... En mi neceser ¿Vale? Vamos a seguir Me regaló también Estas sombritas Son de la marca Fenza Makeup Y venían Con el aplicador Por separado Pero los aplicadores Los he tirado Porque no los utilizo Para nada Y voy a enseñaros Con los colores ¿Vale? Este es de color de uno Tiene también muchísimo shime De estas sombritas Y son muy muy bonitas ¿Vale? La marca es esta A ver si... Es que está dando mucho el sol Ahora mismo Fenza ¿Vale? Pues de esta marca Me regaló este azul Me regaló también Un moradito ¿Vale? Este Es un moradito Que tiene un poquito De shimmer azulito Y plateado Y súper bonito Este es También me regaló Un verde Un verde como Un poquito oscuro Un verde militar Tiene shimmer Así que Se queda más clarito ¿Vale? Es así Me regaló Esta que me ha parecido Preciosa Es un lila ¿Vale? Como veis Este es el color exacto Que tiene Es un lila Este aquí No es un negro Es como un graffiti No es muy muy negro ¿Vale? Este es el tono Que tiene No tiene nombre detrás ¿Vale? Solo tiene el tono Bueno el tono no Solo es el color Y ya está La sombrita Luego Me regaló Esta Que es Como un marrón Corizo ¿Vale? Y veis que también Tiene shimmer doradito Y son muy bonitas Estas sombras Luego Me regaló Unas sombritas De otra marca Que se llama Marcelo Beauty Que tiene textura Otra fina Vitamina E Me regaló Un negro ¿Vale? Como veis Viene también Como un aplicador Se me parece mucho A las sombras De Maybelline ¿Vale? Tenía unas cuantas Que tenían Este aplicador Un lateral Esta es la Negra Otra lila Este es el color Y Otra verde Que es esta Luego Me regaló También un espejito Que es este ¿Vale? Por detrás es plateado Y tiene dos aumentos ¿Vale? Uno es tamaño normal Y otro Con aumento De una marca Que se llama Ruby Rose Me regaló Tres sombras Una Es esta Que es azul Un azul muy clarito Otro Que es otro verde Se parece al otro Pero no Pigmenta igual ¿Vale? Es este verde De aquí Y Un doradito Que os lo voy a enseñar Es este ¿Vale? Este es el doradito Que Que me regaló Me regaló Un colorete Que es de la marca Toque de Natureza Sería Toque de Naturaleza Creo Y es Este rosa De aquí Es súper súper Pigmentado Ya lo he utilizado De hecho He subido una foto En el Twitter Y le llevaba Este colorete Y es el número 04 ¿Vale? Es un rosa Súper súper fuerte Pero me ha gustado Muchísimo Luego me regaló Me voy a enseñar esto Lo he dejado aquí Son sombras líquidas Como veis Tiene un color blanco Uno rosita Uno que es doradito Y otro que es como Un negro Bueno Plateado O grisáceo ¿Vale? Son estas De la marca Fenza También Que son las mismas De las sombritas Unitarias Que os he enseñado Antes Luego me regaló Labiales Estos tres labiales Voy a enseñar El que más me ha gustado Por último Estos dos son De Vult También Son mate ¿Vale? Son mate Lo pone aquí De Vult Y el primer tono Que me regaló Es este Es de 01 Ya lo he usado Ya lo he manchado He hecho de todo Este es un rosa precioso Pero yo No lo utilizo tanto Como mate Yo me pongo antes Un gloss Luego me aplico Esto por encima Para que no se me quede Tan mate Porque son Súper mates ¿Vale? Y esta es de la 03 Que ya es como Un Rojizo Marrón ¿Vale? Es así Y Las cosas de Vult Vienen con una mariposa Encima ¿Vale? Si la veis Ahí está la mariposita Luego el labial Que más me ha gustado Ha sido este Porque ya lo había visto Muchas blogueras de Brasil A muchas chicas Que hacen vídeos Que me gustaba mucho Mucho este labial Es de la marca Duda Molinos Como veis Y a ver Aquí viene debajo El color Y lo que me parece Lo voy a enseñar así Es que para sacarlo Tenéis que apretar aquí Y ya veis que sale El labial Tiráis También pone aquí todo Los de Molinos Y Bueno los nombres Y aquí Este es el color Es un color precioso Y de verdad que quería este labial Porque decía Dios como me gusta esto Porque luego Para cerrar Le das otra vez ¿Vale? Así Y me ha parecido Muy interesante Además el color Es muy bonito Dura muy bien Me ha durado muy bien Desde la hora Que me he maquillado Por la mañana A las 8 Hasta la hora de comer Y se me ha ido Porque he comido ¿Vale? Así que para las chicas De Brasil Que podáis comprar Os digo Que está genial Y mi color Es del número 233 No lo voy a poner Porque solo está Como marcado En la ¿Veis? Se queda como Marcadito ahí El de maquillaje Ya está ¿Vale? Esto que escucháis Son todas bolsas De cosas que me han mandado Y también me mandó Esta caja Con 16 pintauñas Esto fue lo que más ilusión me hizo Porque a mí Los pintauñas de Brasil Me encantan Cada vez que va gente a Brasil Intento que me traigan pintauñas Porque me gustan mucho Y me ha hecho mucha ilusión ¿Vale? Me ha mandado una colección Intera de verano De Impala Que son estos Se los voy a enseñar Y bueno El primero que me ha mandado Es este Que se llama Bouquet Y es un rosa Muy clarito Pero se queda más rosa Que el Petit Polish De Aiko Y este otro Es el Confetti ¿Vale? Ahí lo veis Y es un rosa más oscuro ¿Vale? Comparando con este Sí Luego me ha mandado Este que ya es de la colección De verano Es Amor de Verón Es este Es como perlado ¿Vale? Es un rosa perlado Me mandó también Este que es bikini vermelho Significa bikini rojo ¿Vale? Es un rojo tomate Muy bonito Me mandó también Esta que se llama Calla Manga El Calla No sé cómo decirlo Aquí en español Pero la manga Es el Mangú ¿Vale? Es este También es un amarillo Que veis que tiene reflejitos Y es perlado ¿Vale? Otro es El Portusol ¿Vale? Es este Muy bonito Otro que me mandó Es del Agua Fresca Que este No es perladito Veis que es muy Es muy liso No tiene shimmer No tiene nada Y es un color precioso Este color Este azul Otro que me mandó De esta colección También es de Palmera Tropical Es un verde Igual que el azul ¿Vale? Es un verde liso Sin shimmer Sin purpurina Sin nada ¿Vale? Luego De la marca Hay otro más Que es de esta colección Quería enseñar a todos De la colección juntos Que es este Que es de cobertura mate ¿Vale? Lo único que hace Es dar la cobertura mate En los pintauñas Y va genial esto ¿Vale? Lo he probado en una uña Se ha secado súper rápido Y ha dado la cobertura mate Que quería Luego De la marca Colorama Me ha regalado este Que es el Puro Glamour Tiene 8 mililitros Y como veis Es un rosa bastante fuerte Os lo voy a enseñar Cerca de los otros rosas Que me ha mandado Son parecidos Pero no iguales ¿Vale? Los pintauñas de Impala Tienen 7,5 miligramos Como veis Y los de Colorama Tienen 8 mililitros ¿Vale? Ya está Luego de la marca Nati Me mandó unos Que me han encantado Son metálicos A la primera Ya se quedan con este color No hace falta ni poner Dos capas Y son estos dos ¿Vale? Uno doradito Y otro plateado Y a la primera Se quedan así Me ha encantado Me ha parecido Genial Uno se llama Oro Fatal Y el otro Deslumbre Y los dos también Tienen 8 miligramos O mililitros Luego también De la marca Nati Me mandó Pintauñas neón Que yo no tenía Ningún pintauñas neón Exceptuando el Punt Polish de Aiko Pero tampoco es Tanta neón ¿Vale? De hecho esto Pone neón Ahí Este color Es de Totally Como veis Luego De la misma marca Me mandó el trend Que es Este Fosforito ¿Vale? El color de De los marca textos Me mandó Un morado Que es el look ¿Vale? Y este verde Que es Style El nombre ¿Vale? Son todos Neón Pero Tiene una cobertura Tirando a mate ¿Vale? No se quedan con brillo Y bueno Estos han sido Los pintauñas Luego me mandó Estos bolígrafos De colores Creo que ya Para estrenar la agenda Que me mandó Luego me mandó Esta muñequita Que es preciosa Es una muñequita De la amistad Por lo que me dijo Y mirad que monada ¿Vale? Se llama la popi La muñequita Y es como una Es como japo ¿Vale? Es chinita La muñeca Y esta Es como Es un javer Lo voy a poner En mis javer De casa ¿Vale? Aquí pone Que los amigos Son especiales En portugués Es preciosa Esta muñequita Por mi tendría todas Es muy muy bonita Luego me mandó Unas pulseritas Me mandó Cuatro pulseritas Como veis Una roja Una rosa Con negro Una doradita Con perlitas Y esta Que es verde Con perlitas Me pareció muy buena Todavía no las he probado No os lo he dicho Pero estoy como Reformando la habitación Donde tenía el maquillaje Y todo Así que tengo La mayoría de mis cosas Están en cajas Hasta que termine De ordenar todo Pues he probado Los labiales Los pintauñas Pero no he podido Probar todo Y menos aún Lo que me mandó También Que fueron Muchas chuches Vale Os lo voy a enseñar Por encima Me mandó Estos que son Como caramelos De frutas No voy a Detener mucho Para enseñarlo Más caramelos De frutas Creo que son Masticables Estos de frutas Estos de frutas Estos de frutas Todavía no es nada Y que no me deja Comer esas cosas Porque estoy a dieta Y así que me vigila Me mandó Estos que son Como de frutas Son caramelos También masticables Estos de los caramelos Me hicieron mucha ilusión Porque algunos de ellos No los comía Desde pequeñita ¿Vale? Como este Por ejemplo Que es mi favorito De este Así que comí Los mismos Estos son como caramelos Que llevan chicle Por dentro Se llaman bolete Y me encantan ¿Vale? Estos no los había probado Creo que desde que tenía Unos 7 años Y me hizo Muchísima ilusión Los recordaba Más grandes De verdad Luego Me mandó Chupa Chups Me mandó Este de cereza Que es Big Cherry Como veis Está cerrado La mayoría Está cerrado todavía Me mandó Estos que son De Deja Wood ¿Vale? Son caramelos masticables Pero de yogur Y esto sí Que tampoco Lo había probado Desde pequeñita Y están geniales ¿Vale? Estos caramelos Luego me mandó Más Chupa Chups Estos son Piruletas de corazón De la marca Miguelito Miguelito es mexicano Como veis También me mandó Estos Que estos Aquí sí que hay ¿Vale? Estos de aquí hay Son los Posh Que son estos Que son así De grandes Y llevan El líquido por dentro ¿Vale? Luego me mandó Estos Que son chicles Este ya está Ya me quedan dos Porque los chicles De estos Sí que Los vi Dije Dios Los Big Big Y llevan Y llevan como Figuritas Mientras Está súper Viva Le mandó De menta Y de Tutti Frutti ¿Vale? Le mandó De estos Que llevan Como el azúcar Que pica ¿Vale? Hay de fresa De naranja Y de uva Y de uva ¿Vale? Son estos Deep link Luego me mandó Estos Que son Castaña de caju Aquí es De anacardo ¿Vale? Es esto Ya sé De gracia Esto Que son Como galletitas Con queso ¿Vale? Galletitas de queso Mira aquí Biscuitos de queijinho Y Eso no lo había probado ¿Vale? Ni lo he probado todavía Pero bueno Este se lo mandó A mi novio ¿Vale? Que son Es Dulce de maní ¿Vale? Dulce de amendoín Aquí creo que se llama Dulce de maní Por lo que dijo mi padre Vino así La caja Bueno ya está Como veis Casi vacía Porque Mi novio es un dragón Y también Se lo Llegamos a probar A la gente de aquí Y bueno Son así Y eso No lo he probado ¿Vale? No lo he probado aún Pero Sé que está bueno A mi novio también Le mandó un perfume Pero no sé Dónde está Le he cogido Solo mis cosas Pero le mandó Un perfume También Súper Bueno Y Me mandó Flair Que son los chocolates De Brasil No sé si aquí los estáis Porque No compro mucho chocolate No es que coma mucho chocolate La verdad Pero Son estos Que tienen como Agujeritos dentro Y son No sé Como que se derriten Muy fácil No os he explicado Me mandó dos Uno para mí Uno para mí Pero me van a quedar los dos Y también me mandó Esto Que son Piruletas ¿Vale? Chupa chups Son chupa chups Son así De grandes Cada uno Y llevan el mismo chicle Que Lleva este chicle Dentro ¿Vale? Es de la misma marca Big Big Este no lo había probado En mi época No había de eso Y me ha gustado Y me ha gustado mucho Resubirlo Todavía lo he probado También me mandó Como era por navidad Como era un intercambio De regalos Por navidad Me mandó este panito Que pone Felices Fiestas ¿Vale? Feliz navidad Y es como Velitas de navidad Y ya está Chicas Esas son las cosas Que me ha mandado Anny Anny Muchísimas gracias Por todos los regalitos Me han hecho mucha ilusión Ya terminaré las chuchas En tres años Por ahí He visto que no caducan Tan pronto Y nada Que me ha gustado mucho Ya os haré tutoriales Para las chicas de Brasil Ahora con cositas de Brasil Porque no tenía nada Y nada Chicas Que ya nos vemos En el próximo video Son 20 minutos Espero cortarlo un poquito Que os quiero muchísimo Y ya Pasaros buena semana Besitos Chao